Y ya estamos de regreso disfrutando con todos ustedes este martes. Nuestro queridísimo Eric Chavarría se encargó de entrevistar a una persona que definitivamente tiene una visión que muchos hondureños deberíamos compartir. Noticias muy buenas de nuestro país, personas que se dedican a hacer el bien y sobre todo tenemos algo exclusivo para usted que no se puede perder, así que veamos. En internet encontramos portales y redes sociales que ofrecen contenido de lo más raro del mundo, lo más novedoso e increíble, así como información nacional que alarma y genera pánico en la sociedad, entre muchas cosas más. Sin embargo, navegando en la web vimos con una página la cual tiene información positiva. Sí, buenas noticias de nuestro país. Su nombre, DejandoHuellaHonduras.com, un portal creado por el joven Cristian Martínez, un abogado con aires de periodista. La página DejandoHuellaHonduras.com trata de resaltar lo positivo que tiene nuestro país, también de resaltar aquellas personas que están destacando, ya sea en el ámbito político, en el ámbito deportivo o en el ámbito de emprender con un negocio. Lo que en un principio comenzó como un hobby, hoy se convierte en una pasión que resalta lo bueno de nuestra patria, personas con talentos, logros y éxitos que mencionar, que la mayoría de veces lastimosamente pasan desapercibidos. Un día yo estaba en una barbería y miré en la televisión en el canal X canal a las 6 de la tarde donde estaba enfocando a un cadáver. Entonces, hablando con mi esposa, miramos que no es posible que le den más importancia a lo que es el amerillismo o la violencia en nuestro país y no resaltar lo bueno en nuestro país. Entonces, así surge de esa necesidad de que los hondureños nos demos cuenta que existen personas destacadas que hacen lo posible para tener un mejor país y que hay noticias positivas que muy poca la gente lo conoce y queremos nosotros por medio de la página darlas a conocer. Un joven de 29 años, casado y recién convertido en padre, con un trabajo de su profesión, la abogacía, pero que un día decidió tomar la determinación de mostrar al mundo el lado bueno de Honduras utilizando la cobertura inmensa del internet. Este proyecto lo hago fuera de mi hora de trabajo, ya sea los fines de semana o la madrugada me toca trabajar porque nunca me imaginé de que era tan tardado de estar grabando una entrevista y después transcribirla y a veces son 10, 11 de la noche en la que estoy escribiendo una entrevista y me ha tocado también de estar con el bebé, he estado atendiendo, de cambiar el pañado, de dar y comer y sigo trabajando. Entonces, ha sido un poco difícil por el hecho de que tengo un trabajo y dejando huellas lo hago fuera de mi hogar de trabajo y es como una pasión que tengo. Las sugerencias de sus propios usuarios alimentan su contenido, el cual ha trascendido en las redes sociales, donde cuenta con más de 6 mil seguidores en Facebook. Me ha motivado, después de cada entrevista que hago, siempre me dicen, sigue adelante, me gusta tu concepto, no lo dejes de hacer. Entonces, a veces como el hombre que vive de lo que dice, porque obviamente que dejando huellas todavía no me dan ni un ingreso, es un gasto, es una inversión lo que yo hago. Cristian es uno de los miles de jóvenes catrachos que se cansan de consumir la misma información tan violenta a diario y deciden por sus manos gritarle al planeta que Honduras tiene gente buena y con inteligencia que saben hacer cosas buenas. La huella que quiero dejar es que mi hijo sea mi huella, de que no importa los diferentes problemas que pueda tener, que no pueda serse millonario con la página, pero que sea una persona emprendedora, una persona soñadora y que trate de lograr su sueño, esa es la huella que yo quiero dejar. Deja una huella que mi hijo pueda continuar lo que yo estoy haciendo porque es algo que es de pasión, algo que queremos dar otra cara a nuestro país. Así conocimos a Cristian Martínez, el muchacho, el abogado que hace periodismo en la web. Una página que va dejando huella en Honduras. Para las mañanas del 5, Eric Chavarría. Entre pétalos vigila calladito.